¡Suscríbete! Y bueno, creo que para hacer el primer partido de estar en casa era importantísimo ganar. ¿Por qué? Porque tienes los puntos, porque eso genera confianza y la verdad que estamos muy contentos porque también le dimos hoy una alegría importante a la afición. Sí, 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 yo creo que hoy se vio mucho de la mística que tiene o que debe de tener este club. La verdad que es una de las características de Pumas y bueno, la verdad que hoy creo que quedó de manifiesto en la cancha y eso me deja tranquilo, me deja contento porque vamos por buen camino. La verdad que muy, muy contento. Este trofeo es un aliciente importante para mí, para mi carrera. ¿Por qué? Porque también lo recibo de este primer partido y de la competencia más importante de América Latina.